El procedimiento de indulto es un procedimiento reglado por la ley de indulto, que algunos dicen que hay que cambiarla, que hay que modificarla, pues no lo sé. ¿Por limitarla? Ahí no entro en aspectos legislativos, sino simplemente somos aplicadores del derecho y aplicadores de la norma. Es un procedimiento mixto, por decirlo de alguna manera, y para que la gente ya aprovechamos y vamos explicando las cosas. Es un procedimiento mixto, que es ejecutivo, fundamentalmente arranca con un procedimiento administrativo, se tienen que seguir unas normas y luego es semijudicial, porque se da traslado al tribunal sentenciador y a las partes que han participado en ese juicio, que pueden ser desde las víctimas, acusaciones populares, acusaciones particulares y ministerio fiscal. Cada uno informará conforme entienda desde su espacio, desde su ámbito. Por ejemplo, hay indultos donde nos encontramos con las víctimas muy generosas. No es este el caso, o sea, no estoy hablando de este caso concreto, hablo de otros casos que pueden tener en mente. A mí me ha sorprendido como fiscal la generosidad de algunas víctimas de delitos muy, muy, muy graves, que incluso podían haber sido utilizados políticamente por terceros, y sin embargo las víctimas quieren una conciliación. ¿Por qué? Porque la necesitan, porque como víctimas, y la víctima tiene una gran generosidad, o sea, quiere acabar, y sobre todo quiere que el victimario entienda que por determinados comportamientos de violencia no conducen a nada. Esto es grandioso. Yo tengo que reconocer que para mí son de las mayores enseñanzas que como fiscal y especialmente antiterrorista he tenido. Pero bueno, dejando esto, tenemos un procedimiento del Ejecutivo y semijudicial que tiene su trámite. Hay que informar, habrá que tener en cuenta todos los aspectos y específicamente los contenidos en la sentencia, porque es la sentencia la que marca normalmente en muchos casos esta clave, y luego es el Ejecutivo el que tiene que tomar la decisión y lo hace publicando o no el indulto en un real decreto. Ahí está. Por lo tanto, no le puede aventurar. Yo no tengo en este momento ninguna capacidad. Si usted me pregunta quiénes van a informar el tema del indulto, le diré a los fiscales del procés.